y si señor regresamos con esto no es radio recuerda de último minuto media que es el periódico de la verdad está en todas las plataformas y estás escuchando esto es nuestro radio show el término polifacético suele utilizarse mucho en este país para la gente que se dedica a distintas oficios distintas artes pero no ser polifacético no se trata simplemente de tener mucho trabajo porque se llamas el chiripeo por favor se llama pluriempleo se llama buscársela ser polifacético de verdad es ser tener la capacidad de no tener límites a la hora de ejecutar el arte ser polifacético es ser como el humilizado así yo voy a llorar es un compromiso cecilia garcía tenía cecilia en facetas tú también tienes pero lumi es muy buena señor buenos días no acostumbro a venir a programas como esto no por la calidad sin embargo yo estoy acostumbrada a otros niveles yo estoy feliz porque esto me trae tantos recuerdos y es un honor de verdad estar en este show tan chulo yo dije señor me tengo que levantar y ponerme petaña este es un show un fashion show radio exacto estas dos belleza de mujeres tú supiste que son mis amores y yo dije nada para ya compartir las buenas nuevas y a pasar un buen momento no se quedan atrás pero tú no puedes decir nada porque tú tienes un amor demasiado fuerte hacia una persona y ya tú no a ti no te luces decirle a ninguna mujer que se fije en ti porque tú no te vas a fijar en nadie que no sea gaby oye yo te chequeo en las redes yo te sigo yo te brecheo lumi de verdad que el honor es nuestro porque verdaderamente como apunta ariel ser polifacético creo que la palabra se ha cualquirizado con personas que realmente no manejan todas las artes uno te ve primero para mí la mejor imitadora segundo una actrizasa porque son dos cosas diferentes ser imitador y ser actor son dos cosas distintas manejas el humor manejas el drama cantas hace todo y tienes un o sea se te cree tanto el humor al igual se te cree también de la misma manera el drama señores yo de verdad que en todo esto no sé ni qué decir yo simplemente les agradezco que reconozcan tanto lo que es mi vida porque para mí como que me halaguen por vivir es es demasiado porque es lo único que yo sé hacer hay mucha gente que me dice no diga que tú no estudiaste y que tú no te preparaste para para la actuación para la interpretación pero es verdad porque yo respeto mucho las personas que se formaron en una escuela que ocuparon un espacio que dieron página para la izquierda he dado pero dentro de mis necesidades y como pude hacerlo pero de verdad esto para mí lo que es un honor grandísimo le agradezco grandemente ustedes no se imaginan yo soy muy llorona y se ponen se ponen a la gana no de verdad porque para mí yo dije bueno yo tengo que experimentar mi mami me dijo en estos días mi niña que tiene 96 años está conmigo la estoy cuidando por eso las ojeras me dice yo me acuerdo cuando yo te veía que yo abría la puerta tú tenía como cuatro años cinco que tu hermana carmen y yo te veíamos y llorábamos porque carmen le decía mami yo creo que hay que llevarla al manicomio porque me ponía frente a un espejo donde me formé porque no hay una cosa que te diga más la verdad que un espejo entonces ahí me formé yo me encojono con el espejo mío le hace bullying el espejo le hace bullying el espejo el diablo espérate que yo también también a veces yo porque yo tengo uno que tiene también aumente cuando yo me veo de cerca igual yo es mejor de lejos ese espejo vino dañado Ariel pero Lumi Lumi estuvo en el sábado de corporal sin permiso su mamá sin permiso su mamá corporé si claro yo participé en mis república dominicana y tú en que tú quedaste en nada en aplausión pero por lo más tú quedaste en algo yo quedé en un taco linda yo quedé así como un premio de talento me encanta esa anécdota de cuando llamaron para el casting para tú dices para lo de sábado de corporal en sábado de corporal tú sabes yo siempre tuve mi mi vida artística y mi familia que es larguísima y mis hermanos son mayores 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 pues tenemos una gran diferencia y decían que yo lo que iba a hacer tú sabes que yo no iba a servir yo decía señores pero ser artista es que ustedes no entienden entonces no me quedo de otra le dije mami mami mira o me apoyas o me apoyas porque voy para allá yo veo en los en la televisión sea una corporex que te dan prueba de talento hay que tener talento para ser una corporex pero yo lo tengo decía yo no lo tienes y yo hice y dije bueno perdón yo agarré el teléfono y le dije mami no hables y mami al lado de mi y yo me hice pasar por mami yo llamé y yo dije hola mira si yo tengo una hija que quiere participar pero yo no quiero ella es bellísima tiene una tremenda estatura es inteligente participó en mis república dominicana yo la voy a mandar con mi chofer porque yo no quiero ver en lo que ella se va a meter pero la tengo que apoyar ay no señora mire mándela no se preocupe que va a estar alguien afuera esperando y yo le dije no 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 la esperen claro no me esperen porque yo llegué a un motocoño yo me fui pero con un chofer bueno una amiga una amiga era lejísimo señor porque yo soy lo minera yo soy de los minas entonces eso quedaba en la claro gracias a muchas horas entonces eso está en la charles sommer estaba y una amiga mía bien va que ya no está pero fue muy bella me dijo tenía un saltamonte me dijo un saltamonte y yo andaba con una maría victoria puesta una así de amor bellísima muy fina y yo iba de lado sentada cual honey sentada cual honey en mi motor en mi motor y con una anchoita pero bella y yo me agarraba una puesta muy no si unas anchoas y entonces yo le dije déjame una esquina antes ay mi amor había una señora hay que contar las cosas eso impida y lo cuento de esta manera porque odio victimizarme no me gusta me cojan pena mejor odiame pero no me coja pena entonces cuando me desmonto en la esquina antes había una una un establecimiento con como con los cristales que sean como espejos por fuera y yo me quité mi anchoita me peiné y llegué toda arreglada y cuando van la muchacha entrando y dice la chica tú no eres luz maría 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 y yo llegué con mi maría victoria y decía tú eres luz maría digo yo hola dice yo hable con tu madre que es su madre tu madre me dijo tu mamá me dijo que te cuidara y me dijo que me dijo que te iba a enviar con tu chofer digo sí sí ya él se fue no hay ningún problema ahí empezó mi vida artista que sentí cuando tú escuchaste que dijo el único refresco que sabe a se venó spray ya sí él hizo un anuncio también de un mira a mí me encanta porque tú tu carrera comienza apoyada en lo bella que siempre ha sido y luego el país descubrió tu inmenso talento como tú te atreviste a empezar a caminar en el humor en la imitación bueno primero ahí empezó todo el país en realidad empezó a ver el talento cuando yo comencé en sábado de corporán que se se crea el segmento humor que no había con men 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 y virtudis con manolo y virtudis virtudis era una vecina mía verdad que le había dado a mi casa entonces yo la veía hablando y se llamaba virtudis yo tomé la orzadía de ponerme en ningún nombre y cuando yo llegaba a los ensayos verdad ángel pues yo me decía dije mire usted me va a tener ganas de personas en el concurso y yo que yo lo voy a hacer que entonces yo llegaba relajando y ahí empezó lumilizar influenció mucho bueno los años noventa fueron lo mejor que ha existido en lo más virtudis entonces y entonces para que te baje ese veneno que tiene en la boca bueno y entonces por ahí empezó usted me entiende y todo empezó por ahí la gente empezó a verme y luego paso a lo que es ahí empezó una etapa de mi vida es cuando salgo embarazada llega Ryan a la vida mía y me veo criando sola de momento pasé mucho trabajo perdí el trabajo perdí todo me vi muy mal incluso llegué a ver hay una una pedacito de la obra a 250 el cuba libre que yo le pedí a juancito y al director Johnny que me dejara eh introducir un pedacito eh para poder eh cuando hablo de mi madre que ella dice que mi madre lavando y esto eh entonces yo entré un pedacito donde yo decía algo que me pasó con mi hijo que fue que mi hijo una vez se vio con mucha hambre con meses de nacido siete ocho nueve meses y yo lo corté boca abajo para que no latiera su estómago del hambre guau y entonces inmediatamente yo siempre estuve de rodillas y esperé en el tiempo en el momento preciso llegó todo porque hay que tener mucha fe en dios y en ti creer en ti y en no tener que vender ni tu cuerpo ni dejar una moral que se pierde es la que nunca se ha tenido es lo que yo pienso y para poder mantener mi hijo pues eh arranqué no me importó una sociedad que no hubiera una mujer triunfar que no hubiera una mujer con talento una mujer imponerse hubo muchos comentarios en torno a mi personalidad de que si era fuerte que si conflictiva y una diva porque no podían ver a una mujer defenderse tal cual debía hacerlo o sea eh e imponer sus talentos por encima de los de los hombres que lamentablemente en esa época no todos son así pero una sociedad machista totalmente y había muchas diferencias y aún así yo continué luego paso a telemicro duró unos cuantos años aprendí mucho me pulí y luego paso a a trabajar con Freddy Verasgoico que me ve eh trabajando en un programa de radio lo invitamos y que era el vacilón de la mañana temprano de la mañana temprano de la mañana temprano como este entonces ahí yo le hice a Nani Peña sí que de repente hola buenos días señores entonces de repente eh me mandan a una cabina y Freddy está ahí y cuando empiezan a coger la llamada yo digo Freddy mira Disculpame, pero yo estoy aquí A mí me está llevando que me trajo Ahí empezó todo Y Freddy es que me llama Y me dice, necesito que me haga ese personaje Necesito que me haga Doña Rosa Y yo empecé a desarrollar Muchos personajes Otros inspirados porque Freddy me motivó Charitín Ay, la rebaló Así como hicieron Pero, ¿cómo ya hace eso? Charitín, pero ahora tú te levantas Me levanto a las cuatro Me levanto a las cuatro Señores Hacer ejercicio Cuando tú vas a imitar Tienes que hacer ciertos gestos Para que en el momento Oigan esto Para que en el momento de la inflexión La inflexión de la voz Tiene que ver con el movimiento De la cabeza, con todo lo que tú haces Tú estás en tu mejor momento Claro que sí Y déjame decirle Me voy a estar como cantando de nuevo Yo no estoy recordando Tú lo debes recordar Tú lo debes recordar Pero mira la voz Dile, 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 Charit Esta canción mía ¿Cómo que se llama la canción? La también prohibió La canción yo compuse Cuando tú hacías de la mosquita Yo estaba chiquito La mosquita muerta también La hice señores Y ahora estoy lanzando a mi hija En las redes Sí, ¿cómo? Una peluca rubia Para ver si ella llega a hacer Algo así como la mosquita muerta Muy buena Y eso a mí me encanta Yo no me voy a dar gracias Por invitarme De verdad Me vi como a vinagre en estos días Sí, te vimos Y mi hija Y estábamos ahí Señores Ahora es que yo voy a hacer el espectáculo Ahora es que yo voy a hacer el espectáculo Porque la diva Ahora es que es mi amiga personal Sí, claro Milagro Me va a dar todas las alas Todas las alas Voy a hacer Charit, ¿cómo se sentirá milagro Entonces ahora que va para la cultura Yo me siento feliz ¡Sí! ¡Señores! ¡Ministra de Cultura! O sea La gente pensaba que no Pero sí ¡Oigan esto! ¡Oigan! ¿A dónde llega la perseverancia? De dar la agenda del presidente A ministra de Cultura Y sin nómina familiar ¡Talento de sobra! Lúmi, cuando se habla de divas O se habla de mujeres completas No, yo lo menciono a Cecilia A Charitín A Milagros Y a ti Sin embargo A mí me gustaría Según la percepción tuya De las jóvenes que tú ves En el ámbito del espectáculo ¿Quiénes Podrían llegar a ser consideradas Podrían considerarse divas? Divas Mira La trayectoria es algo que cuenta mucho para eso Junto con el talento Porque tú puedes tener una trayectoria llena de muchas cosas negativas y feas Y decir Yo tengo tantos años Pero de cosas mal hechas ¿Verdad? Entonces a mi izquierda Hay una persona A la cual yo admiro Y he admirado toda la vida Y digo que ella es la real diva ¡Ay! ¡Ay! ¡Diva! ¡Diva! ¡Chichi! ¡Qué complemento! ¡Ay, sí! ¡Qué honor! Yo sabía que yo no... Yo... ¿Tú sabes qué? ¡Qué honor, veja! Demasiado respeto hacia esa mujer Demasiado Es mucho De verdad Sin... O sea, Gaby, eres excelente Me fascina ¡Ay, chichi! De verdad Hemos trabajado juntas Y hemos compartido escenarios, camerinos Igual que Jony Pero Jony tiene una... Un camino Un camino Y tiene una magia Y tiene ese talentazo Que... Conjugado todo eso Es un hombre, una estrella ¡Claro! De verdad ¡Diva mío! No, viniendo de Lumi Lumi Sí, yo antes de Gaby Algo que te admiro Y es que tú siempre has pedido oportunidad Para los nuevos talentos ¿Qué está viendo tú? Que siempre esa bola levanta ¿Qué está viendo? Que siempre habla de los nuevos talentos Que hay personas que no quieren dar paso A otras figuras Por eso admiramos al propietario de esta emisora Que aún siendo joven Pues sigue dando A todos los nuevos talentos ¿Por qué esa preocupación de que le den oportunidad a los nuevos talentos? Yo parto de mí siempre Cuando yo le digo a mis hijos Les voy a poner un ejemplo Por ejemplo, yo Porque mis hijos La persona más cercana que tienen Soy yo Y quien los está criando Soy yo Entonces yo En ese momento Parto de mí Por el trabajo que yo pasé Por lo que tuve que hacer Por los talentos que tenía Y nadie sabía Ni tenía tampoco A lo mejor No tenían el conocimiento De mis talentos No creían en mí En algún momento Pero veían algo Alguna chispa Hay muchos chicos Que se han acercado a mí Que han tenido la oportunidad A través de mi hijo Ryan Que lo mencioné ese día Pero no lo puse como ejemplo solamente a él Lo que pasa es que Todo se edita Lo puse como ejemplo a él Y a sus amigos Que son egresados de la UAS Que tienen que romper Y es verdad Cada quien tiene que labrar Y romper brazos ¿Verdad? Pero Si tenemos una sociedad Que se encierra Que hace círculo Y que solamente busca A las mismas personas Y teniendo Una generación Que se está formando Por favor Vamos a ayudar A los egresados de la UAS A que entren A su A su Industria Y no tenga que llegar A hacer un dembow Porque te hubieron que meterse A cantar malo Por necesidad Y no digo que los dembow Seron cantar malo Pero Hay algunos que tienen que hacer Cosas para poder vivir Debería mejorar Entonces Entonces lo que yo hice Fue ese comunicado Para que le den la oportunidad A los nuevos talentos Mira que no hablé De televisión ni nada Fue Hablé de los actores En ese sentido Como actriz Hablé Pero llegó un chico Amigo de Ryan Que dice Mira yo soy egresado Con tu hijo Con laude Y esto En cinematografía Habla de nosotros Que también No nos dan la oportunidad Y somos egresados Con laude Y nos ponen a recoger cables Digo pero recoger cables Recógelos bien Sí Y demuestra Y dile Mira yo sé Dame la oportunidad Cuando tú tengas Porque también El camino que se te torna Muy fácil Fácil se va Señor Si no te cuesta nada Pero cuando haya que coger lucha Aunque sea de recoger cables Oye dale la oportunidad A alguien Simplemente yo creo Que al talento nuevo A la nueva generación Se le debe dar la oportunidad De desarrollarse En una industria Que es amplia Estamos creciendo Sobre todo en el cine Tanto a nivel actoral Como a nivel técnico Yo creo que se deben dar Las oportunidades Eso Así el cine crece Yo le dije en estos días A mí Mis hijos estaban hablando conmigo Mami yo creo que tú debes hacer Una maina y esto y esto Y Lía me decía Yo creo que tú debes hacer esto Mami Y yo dije Cuánto me gusta Como rodearme De gente Con ideas frescas No es que yo descarto La uniformidad es terrible Claro Pero hay que ir evolucionando El tiempo ha cambiado Exactamente Entonces es eso Es oportunidad y punto Mire Yo quiero darle La bienvenida Oficial La verdad Porque nos sentimos súper Bueno Nos honra Nos honra su presencia Yo había aprendido La fe En el cine dominicano De verdad te lo digo Yo veía una película dominicana Porque nosotros Es un pueblo que le gusta mucho La comedia Nos gusta el can Y aquí Todas las películas nuestras Casi todas Son basadas en En situaciones No verdad No estamos criticando eso Pero A mí en lo personal No me gustaba mucho Pero Con Hotel Copelia La actuación Especialmente tuya De verdad que yo Me tengo que quitar el sombrero Porque Yo me siento muy orgulloso De esa película Y de esas actuaciones Que yo vi ahí El elenco de actores Que estuvo ahí De verdad que Me dio a mí La esperanza De que yo sé Que se puede seguir Yo sé que viene Un buen cine Para República Dominicana ¿Cuáles son los planes próximos? ¿Qué hay después de todo esto? Porque yo no creo Que nos debemos quedar ahí No, no nos quedamos ahí Mira Gracias Gracias por esa Por ese reconocimiento Yo Siempre estoy agradecida Leí un post Que tú subiste Que tú dices Que nadie llega solo Siempre hay que agradecer Hay personas que creen Que todos en la vida Llegaron solos Y que nadie estuvo a tu lado Claro que sí Siempre hay personas Que agradecer Agradezco mucho A José María Cabral Que creyó en mis talentos Que luego me confesó Que buscó Que duró Varios meses O dos meses creo Buscando El personaje mío Para esa película Hasta que hubo un momento En el que dijo ¿Cuántas actrices faltan? Bueno Quedan tantas Esta, esta y esta Entonces Le dijeron Esa Cuando dijeron mi nombre Y le dijeron Bueno Dice Me la juego Búscame La llámame Me hablaron Me mandaron las líneas Empecé a investigar A preguntar El perfil psicológico Emocional La línea interna Del personaje Para construirlo Entonces Empecé Llevé una propuesta Me fui para Para el mercado modelo Y me armé Armé Porque era una Una señora Que cree en Yemayá Que es la diosa del mar Su casa estaba ubicada Frente al mar Y todo estaba relacionado Con eso Entonces Llevé mi propuesta Y luego me hacen Un pre-call Y la llevo diferente Un poquito Con un tonito Más bajito Hasta que Él me llamó Y me dijo Oye me quiero Que vivamos Esta aventura Juntos Y para mí Fue algo Maravilloso Y resaltar Que sea como sea Que se haya enfocado En el cast Para mí Tú eres el protagonista Es el papel protagónico Y bueno Felicitarte Porque esta película Ahora Va para los Premios Goya Y eso es un logro Porque la película Lumi No puedo dejar De hacerte esta pregunta Cuando la primera vez Y la única vez Que he podido Tener el honor De trabajar contigo Todo el mundo Me hizo una advertencia Cuidado Que ella es conflictiva Cuidado Que es una diva Cuidado Que ella no es fácil Y cuando te conocí Me di cuenta Que eres Hasta maternal Con todo el que te rodea Una mujer amorosa Solidaria ¿Por qué tú crees Que una mujer Tan maravillosa Como tú Tiene esa fama? Bueno Hay personas Que crean fama En torno a otras personas Porque tienen Algún beneficio No sé qué beneficio Pueda yo darle A las personas Que han creado esa fama Si alguien dice Que yo soy conflictiva Pues yo le invito A que venga Y diga el por qué Porque en realidad Esos son parásitos En realidad Siempre andan mudiéndole La vida a la gente Tú lo sabes Porque yo te lo dije Yo dije Tengo mucho miedo Y tú sabes Que verdad Que alguien dice eso Sí, claro Lo mismo le dijeron A la producción De Joyce Roy Cuando me llama Para la familia Adams Donde dice amorticia Y dijo también Lo mismo que tú Acabas de decir Nada Yo no tengo nada más Que decir Que he hecho siempre Un trabajo Con mucha disciplina Con mucho amor Con mucho recinto Respeto Hacia el oficio Y hacia los demás Y si el irresponsable Que llega Una hora después De los ensayos Y yo llego Media hora antes Le molesta Y quiere acabarme Pues es permitido Yo simplemente Le dejo Todo a Dios Y al tiempo Porque el tiempo Porque el tiempo Pone todo En su lugar Simplemente Es de pie Dios mío Mantequilla Pa' que me Yo quiero que Que sea la rebalosa Que se vaya Eso que rico Ponme un mambo Porque no funciona Sin el mambo De fondo Un mambo De la tica Eso que rico La mami El cuerpo Y un En el estudio De Hochi Santo Esto no es Radio Adiós